es bueno aquí andamos con rocío y nelly panel y el y ya le estoy cambiando el nombre a él y si ahí viene una yunta de bueyes con una degranadora de maíz eso es algo que mucha gente está extraña por allá bueno 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 ahí vamos vaca como decir pero si no pero este buey así que como vaya no tocarlo rocío jajaja vemos así que bueno ahí está la degranadora de maíz hola buenas pero bueno vamos a pausar y regresamos pero como está del estómago papito que está haciendo como está del estómago y así que como está del estómago está bien sí ya que mira que te trae por ahí que traiga y si esto es mi cura voy a tener que estar teniendo así no es bueno le va a quitar el arbolcito y más con miel y que no eso no sólo lleva papas y la sábila va a ver si va hecho pero tomelo pues y usted que es gracia para agradecer dile tomelo no y si eso no tiene nada no tiene nada no se ve no se ve este que es tenigoso no verdad? adentro yo me quema no tomo yo cruda como la papa va, dale esto voy a almorzar dale si dejas de grabar si lo voy a hacer dale glup 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 es como comer la pura papa como puré buen provecho buen provecho aquí estamos en la casa de El Salvador 4K trajimos a Eli y Rocío porque querían venir acá Eli vení para acá que me estabas insistiendo tú que vinieramos a conocer a la plaga como le dicen a la famosa casa de Clary esta casa es bien famosa es bien famosa si allá en Australia quieren estar donde estoy ahorita ah vaya famosa con gran chirabia y que tal como te sentias estar acá? me siento bien bienvenido y que te preparó la y la sirenita hoy de almuerzo una sopita de pollo con una una tortilla y la famosa trompa de chute vamos a ver rocío qué tal cómo te ha sentido bien como si fuera parte de la plaga también y qué tal cómo te sentís conocer a gladys personalmente acá y bueno bueno yo sé que hay muchos de tu familia verdad que quisieran hasta estar en una transmisión en vivo y verlo para el que a quienes que le mande saludos gladys a la ley la línea un saludo para el inet control de gonzález quién más bueno bueno y tu mamá tu mamá a Rosa y Feliciano quién? a Rosa y Feliciano 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 a Ana en la lista a Ana que vino el año pasado sí este también vino este cómo se llama? de australia no no sé qué y aquí a quién tenemos? yo este soy Lidia soy Lidia ah pues quiero mandarle un saludito a Carla que hay en australia saludito a Carla a Nina ella sí viene de australia Nina a Nina bueno 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 y que te sentís conocerla a ella también acá? sí este viene... es como en Nova Hollywood ahí está las estrellas jajaja las estrellas es de las famosas áreas que se ven en las películas ya así se ve todo bueno bueno sí aquí por lo menos estamos acá el calorcito que tal? aquí está más caliente ya por lo menos por lo menos deberías de quedarte un par de días y rebajamos esta pancita que está ganando mira jajaja sí más como la que tengo yo jajaja pero sí allá están grabando ajá acá están miren ajá qué va a haber mañana Gladys? mañana vamos a estar este marchando las cachiporras bellas de cachiporras ya están listas ya están listas ya están listas ya están en barras sí hey cómo estamos? bien por acá hola mucho gusto te conocemos muy bueno cómo ha estado? bien trabajando en la casa sí, trabajando en la casa estoy ah de veras sí y cómo vas? pues ahorita ya tengo el cajón ya hecho ya ah mira estoy coletando para los polines y las láminas ah mira, mira, mira yo estoy ahorita que ayer un amigo me mandó de aquí a Gustavo a los dos 60 horas así es que ya los aguardé mira qué bien y así voy poco a poco porque ha empezado de primero me llevaron como tres me puse a hacer una L y la del almuerzo la puse a hacer otra L si 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 es verdad es que yo así vamos a andar en movimiento y ahorita estoy en la misión de los polines y las láminas los polines y las láminas las puertas primero Dios una amiga de de como se llama este lugar en Estados Unidos de siempre de Just que lugar siempre se me olvida ella sabe ella sabe si ella sabe pero bien que le voy a dar con una puerta ella y uno de Guatemala es un piel al humedor mío que me sigue siempre enviando de Battle primero Dios que todo me salga como como Dios me lo ha programado porque esas son las ideas que tengo para tener mi Bueno, 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 y bueno, y creo que te tengo en Facebook, ¿verdad? Estamos de amigos ahí, que nunca me contestas otro rollo Es como no puedo leer, mi hermano Ah, de veras, ¿no puedes leer? No, no puedo, mi hermano Ah, no sabía, mira Sí, sí, está bastante, le digo yo, ahí se me apago Sí, y ya vamos a tener alguien que enseñe algo Hoy que salgan de la escuela los niños Va a haber una muchacha aquí que va a ser cargado a los niños Que les enseñe algo de leer De leer, y también hay que se meter a él para leer Mira, si no hay, me voy a comprometer Te voy a traer un material para aprender a leer adultos Para adultos, ahí te lo voy a hacer llegar, ¿oís? Para que... Ah, el abecedario, sí, mucho El abecedario, sí Pero hay otros libritos ya para adultos Para que puedas aprender a leer y escribir bien rápido Escribir puedo, pero me cuesta un poco La firma la puedes hacer, por lo menos Sí, la firma como son tres letras nada más Pero no te deseo No, la B, M, la E Si las letras me las conozco yo El problema es que el significado es que no me las puedo Con milas No, que letra por letra, sí Si alguien me dice, mira qué letra es esta Ah, es la A Y esta otra, la E Para ella ya no te cuesta Ya no te cuesta No, mire que una vez allá, como yo estaba aquí en Salvador Que me traje estas niñas en Apopa Me consiguió una niña La mamá de este niño Y me llevó una amiga de ella, me llevó de un profesor Y me dice, vaya, siéntese ahí muchacho Me dice, vaya, y me salteo Y dije, saca el cuaderno del profesor, ya estaba jubilado Y después, viene y me pone unas letras así, va Corridas así ¿Cómo hice aquí, mire? Yo como no sé, como usted, ¿a qué le adivinemos que yo me podía ir? Y comencé con la E, corrida, le pegué Y mire, y me dice, no, a ver si voy a poder, me dice Yo te pongo otra mía de vos, me dice Y le adiviné lo que decía, pero adivinado Primero, muchísimas amigas y amigos me han dicho Que una vez que mandé unos textos así con letras Me dijo una amiga, don Barra me dice ¿Ya puedes escribirme? No, mi hermana, aleluy01 otra amiga me ha hecho esto yo estaba contento que usted había mandado letras con audio me comunico oye, es bueno saberlo porque uno por veces desconoce yo veía este, ya si eso es lo importante, ya no contesta por eso es unos amigos me mandan muñequitos así de besitos aquí y vos los querés aquí y también aquí y miren le digo yo ay mi niña como está como no sepa si yo soy hombre como fije que hay unos files que hay que tienen unas florcitas y yo digo que es mujer o a veces así que me mandan chavas que me mandan texto digo yo que son chavas o sea que usted tiene suerte igual que aquel tipo que está allá miren si miren van a venir a visitarte verdad Pedrito como no dentro de poco lo van a venir a visitar hay unos fans unos fans papalotas jajajaja jajajaja me veo como un espejo jajajaja bueno fíjate que aquí te traigo a unos fieles fans tuyos de toda la plaga así que te los presento vienen directamente desde Australia los canguros de allá jajajaja jajajajaja jajajaja bueno ya lo voy a saludar pero voy a volver a saludar que va a ser un gusto de conocerte Eli y Rocío Rocío pero yo estando aquí se siente familia todo esto así es y que tal las trató de niña sirenita? si hay una sopita de pollito con una pollita asada y gallina asada jajajaja bien rico jajajaja la receta principal de la niña sirenita si y nosotros deseamos una sopa con tortilla y pollo pero gallina mejor ajajaja tiene diferentes sabores y se les concedió jajajaja ella aprendió a cocinar viendo los videos a ella le dejamos más videos porque estamos pendientes de la sirenita si así es si la sirenita ya tenemos días desde que se puso más de la operación obviamente de ahí dejamos de hacer quizás la receta casi después hicimos para el sabor pero así ya es diferente con toda la gente pero ya cuando cuando hacíamos una receta así con vos y que nada más vos, yo y tal vez Don Barra era otra cosa aunque no soy profesional porque no estudiaba no, ya lo sabemos jajajaja 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 es más económico todo y además la comida suya la gente prefiere tener y es más mejor que una comida de 50 dólares la gente se lo asegura eso sí se lo asegura va a dar más primero Dios mientras Dios me dé vida y saludos sí y saludos bueno ah ellos traen un presente para ustedes pequeño un pequeño río que no es una gran cosa pero es que nos gustó los videos que estábamos dando soca ahí ajajajaja y más que les traemos un recuerdo de Australia a ustedes bueno no sé a quién se lo da a la serenita a la serenita a la serenita vamos a ver el representante legal jajajaja ahí está ay que bonito ah ah hoy compónganse las uñas jajajaja porque esta va a estar duras porque esta va a estar tromadito para ustedes porque no será que vaya preparando eso también jajajaja ahí tengo tacos John o no es un derecha ¿es que about…. noo es que sí y aquí a Chuña jugamos hay chuña jugamos ah si pues podemos orar a la buena idea y más que el pollo más que el pollo ya le van que dar y más que el f gens si si sí y bueno voy a pasar a terminar Veterans M net creatively que tal cómo estad que tal lo puedo con un choco No, yo compartía que en un en vivo que habíamos hecho a través del canal, alguien me dijo que trompa de chucho, por un reto que me estaban proponiendo, y yo creí que me estaban defendiendo realmente, entonces esa persona por cierto se enojó duro conmigo. Y este, hoy que veo que de verdad existe el trompa de chucho, pues te he impresionado. Y disculpa a la persona, le dijo algo a la persona que le había llamado así. Ya me disculpe, ya me disculpe, 7 meses disculpando. Si, lo que pasa es que en realidad está medio raro el nombre, para nosotros los brasileños, si no sabemos que es, ahora no vamos a sentir si es posible ofendido, porque vamos a pensar que nos están llamando así. No, claro, claro, o sea, yo sé que existe el chile del diablo, todas esas cosas, pero decirte de trompa de chucho, se sintió raro, entonces por eso es que yo lo decía, verdad, pero agradecerle también a ti y a todas las personas que están acá en este lugar por recibirnos, y por supuesto por tener la oportunidad de conocerlos. Y muchas gracias por el tiempo y el espacio, y gracias a ti también por la oportunidad de participar en este video. Es un honor, y cuando ustedes quieran venir por acá, que me digan eso. Gracias. Bienvenidos a cualquier momento. Un reto le vamos a hacer. Con gusto, con gusto. Ponemos a Pedrito le trompo de chucho. Puedes hacer cualquier reto, pero que no involucre chile, porque yo lamentablemente, hoy por ejemplo, le pido disculpas a niña Gladys, porque no pude probar la comida que ella elabora, pero ando un poco mal de salud. Entonces, imagínate si me das el chile, mejor dime que ya me vas a preparar allá. A tamalear, el cafecito. Lo bueno es que vas a hacer tamales y todo, y me preparas ahí el ataúd, porque eso es fatal. Y vamos a tomar café entonces. Así, y mejor eso, verdad. Lo bueno es que yo le dio la receta Sirenita también. Ah, sí también. Y ya le dije que voy a quedar eternamente agradecido con él. Así que me va a tocar venir aquí de vez en cuando a dejarle un su presente, porque sé que es una receta efectiva. No, sí, así dicen que la receta que le dio para Sirenita es bastante efectiva. Sí, sí, sí. Entonces, esperamos que también en su caso, pues sea bueno. Que sea bueno. Y ya en la próxima visita, ya vamos a hacer la trompechucha. No, ya para la próxima, si me curo, yo vengo y ya se va bueno. Va, mira, Jonathan. Ajá. Todos me preguntan qué cámara yo ocupo. Aquí está. Bueno, ahí está, mire. Y qué cámara ocupa Jonathan. Ahí está. Sí, el mío, el mío es un celular, es un LG V20. Sí. Y la suya es una Canon. Es una Canon. Pero como esta la ocupamos para diferentes cosas, pero también nos auxiliamos con un teléfono. Ah, vale. Sí, exactamente, porque el teléfono yo siento que es más práctico. Más práctico. Pero tenés un Osmo también, ¿verdad? Sí, tengo también, que lo utilizo, pero la verdad que siento que tengo bastante estabilidad. Ya la acostumbre, ¿no? Sí, ya la acostumbre. Porque varios preguntan, mira, ¿y por qué no se te mueve? Pues, claro, ya de tanto, ya tengo callos aquí. No, aparte que los instrumentos tienen esta división de imagen. Ah, exacto. Y eso ayuda mucho. Sí. Así que, un saludo muy fraternal a toda la comunidad que sigue también en Salvador 4K. Y gracias por la oportunidad, Jonathan, de compartir. Y bueno, también ahí nosotros estamos a la expectativa de poder saludarnos por cualquiera de los medios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, dale, dale. A un gusto. Bueno. Gracias. 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 Gracias.